Es tan bonita, tan rara, tan coqueta Y siempre tiene ganas de coger Me siento extraño, creo que hasta me hace daño Pero lo aguanto por querer saber Cuántos besos me podrán caber En su cuerpo colombiano Para los días desesperados Acordidos y malgados Así no pueden valer Si me tientas con volverla A ver, es seguro que lo quiera hacer Y es que estoy interesado en tener un doctorado Y llenarla de placer Y llenarla de placer Y llenarla de placer Y llenarla de placer Y llenarla de placer